Por unas horas Por unas monedas cambiaste mi vida Dejaste de lado lo que yo te di Por unas monedas te olvidas de todo Lo que yo a mi modo te hice yo vivir Por unas monedas cumplas mi vida Si no valgo nada, vete ya de aquí Por unas monedas no cambió mi orgullo He de hacerme un lado y te dejo ir Y que tiene el que no tenga yo Esa frase que yo no te di Reconoce que fuiste feliz Ten cuidado no siempre es así Y que tiene el que no tenga yo Esa frase que yo no te di Reconoce que fuiste feliz Ten cuidado no siempre es así Por unas monedas Así creo que ahora Yo cambié mi vida Tengo que partir Por unas monedas Me siento perdido Siento desconsuelo Y la decepción Y que tiene el que no tenga yo Esa frase que yo no te di Reconoce que fuiste feliz Ten cuidado no siempre es así Y que tiene el que no tenga yo Esa frase que yo no te di Reconoce que fuiste feliz Ten cuidado no siempre es así Por unas monedas Así creo que ahora Yo cambié mi vida Tengo que partir Por unas monedas Me siento perdido Siento desconsuelo Y la decepción Por unas monedas Cambiaste mi vida Dejaste de lado Lo que yo te di Por unas monedas Paso yo que ahora No cambié mi vida Tengo que partir Por unas monedas Me siento perdido Siento desconsuelo No cambié mi vida No cambié mi vida Tengo que partir Una monedas Gíce Lo que yo te di Pou Pou